Rated E for everyone. 10 ejercicios esenciales, los cuales fortalecen, tonifican y alargan tus músculos, de forma que sólo lograrás con Pilates. Usando el WeBemote y la WeBalance Board, te enseñaré este excelente método y tú podrás fácilmente practicar Pilates. Mi programa interactivo te permite personalizar tus ejercicios y construir un plan que realmente te guste y funcione para ti. Con la función del Timing Bar para guiarte, siempre estarás con el ritmo correcto cuando practicas las repeticiones de Pilates. El programa Daisy Fuentes Pilates por la consola We te da todo lo que necesitas para ponerte en forma. Yo estoy lista cuando tú quieras. ¡Te veo en tu casa!